Escucha bien, y esto es en serio, jóvenes, escúcheme. La pareja, hombre o mujer, o te vas arriba con ella, o con él, o te vienes abajo con él o con ella. Y eso, los que son casados o los que han vivido esto, saben lo que estoy diciendo. Tú quieres progresar, progresar en varón o mujer, y el otro conformista. Tú quieres ahorrar, el otro gasta. Paso no pasa en la vida real eso. Por eso, señores, aparte de enamorarte, y yo les digo de corazón, enamórate de una socia. Busca una socia con quien hagas negocio, porque al final, del amor no se vive. Del amor no se vive, señores, porque cuando hay gastos, hijos, ahí vienen las necesidades. O no, me pueden dar fe los demás. ¿Cierto o no? Es en la vida. Y por eso aconsejamos a nuestros hijos, oye, del amor no se vive. Eso dura una época, pero cuando la pareja quiere hacer patria, cuando la pareja están conectados, olvídate. Van para arriba. Y entonces viven una tranquilidad económica, porque lo que más nos genera estrés es la falta de recursos, de dinero en nuestras familias. Pero cuando eso está tranquilo, llevamos negocio tranquilo, tenemos tiempo para la familia, las cosas se consolidan mucho mejor. Gracias.